Beirut, Siria, el hijo del líder del grupo extremista Estado Islámico, EI, murió combatiendo contra las fuerzas del gobierno de Siria, según reportó el martes la milicia radical. El anuncio del deceso del hijo menor de Abu Bakr al-Baghdadi apareció en los perfiles de él y en redes sociales el martes en la noche. El mensaje incluía la fotografía de un joven con un rifle, que fue identificado como Juzayfa al-Badri. El comunicado, con fecha de julio, dijo que el fallecido era un combatiente de élite, conocido como Inghimashi, que murió luchando contra tropas sirias y rusas en una central eléctrica en la provincia de Oms, en el centro del país. No se especificó la fecha del deceso, Juzayfa al-Badri, hijo menor del líder del Estado Islámico, foto, A.P. El Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, un grupo con sede en Gran Bretaña que monitorea el conflicto en Siria, dijo por su parte que las operaciones más recientes de EI en la zona se produjeron en las dos primeras semanas de junio. A Bagdad ya ha sido dado por muerto o herido en numerosas ocasiones, pero se cree que todavía sigue vivo. Aunque han trascendido pocos detalles sobre la familia de al-Baghdadi, una mujer y una niña que dijeron ser su esposa y su hija fueron detenidas en Líbano en 2014. Foto, archivo A.P. El grupo EI ha perdido el control de casi todos los territorios que conquistó tras una rápida ofensiva en Siria e Irak, pero sigue estando presente en el desierto sirio y en zonas fronterizas remotas. El Observatorio reportó también a última hora del martes que uno de los últimos reductos del grupo en la provincia oriental siria de Deir el-Sour sufrió intensos bombardeos por parte de la coalición liderada por Estados Unidos. Se cree que al menos 12 insurgentes fallecieron en Hayin, agregó, en esta nota, Siria Estado Islámico al-Baghdadi.